Cuatro asesinatos, todos por bomba. Y ahora un quinto. Va a ser un día de monargo. No te jode que va y me dice el hijo de puta de Martín. Virillo, Corben te busca y ese no descansará hasta encontrarte. ¿Acaso no lo han intentado otros antes? Sí, sí, claro. Y lo han acabado todos, hechos picadillo. Bueno, por supuesto, Virillo. Sí, sí, claro, Virillo. En fin, tengo que irme. No juegas, Virillo. No, tus hombres van a morir esta noche y alguien tiene que encargarse de hacerlo. Pobre diablo. La muerte de un hombre no es importante, Corben. No tenemos suficientes hombres, Corben. Viene el presidente. En fin, por lo menos han retirado el cuerpo. No. 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 Diga, Corben, tiene que venir rápido Usted es el único en el que puedo confiar Estoy en el laboratorio de la universidad, no tarde Voy ahora mismo Diga, Corben Diga, Corben Diga, Corben Diga, Corben Échale huevos, hijo de puta Ay, pa' cobarde Buenas noches, señor Corben Empezaba a creer que no vendría Diga, estoy trabajando Cuando estoy nervioso no puedo dejar de trabajar Y es que estoy tan cerca Estoy a punto de demostrar Que hay otras realidades además de la nuestra Y en ellas, querido amigo Usted podría ser el bueno Podría ser el malo E incluso podría ser yo mismo ¿No le parece sorprendente? Quiero que no le dice Diga, un golpe ¡Gracias! ¡Gracias!